Muy buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy JuegaTaste y hoy día vamos a jugar Soccer Physics. ¿Ready? A ver los controles. Blue Team, o sea, al parecer yo soy este equipo, el de azul, el de acá a la derecha. Y ya... ¡Hala! Ha sido el juego con los controles más difíciles que puedo ver en mi vida. Solo tenemos que presionar este botón. Vamos a ganar esto, ¿ya? ¡Golazo! ¡Qué calidad la mía! ¡Qué calidad! Ya, mira. Parece que es el primero que mete 5 goles gana un round. Vamos a hacer 5 rounds. O sea, tenemos que ganar 3 o más. ¿Ya? Vamos. Me voy a concentrar. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ataca! ¡Golazo, mi hermano! 3-1 Es que Tasty es todo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Mátalo bien! ¡4-1, mi hermano! ¿Cómo la ves? ¡Vamos, negro! ¡No! ¡Bien! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos, Italia! ¡Ataca! ¡Gol! ¡Oh! ¡Ataca, ataca! ¡Oh! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Su arquero no sabe! ¡Vamos! Ganamos el primer round. Si ganamos 2 más, ganamos todo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Somos Argentina! ¿Qué puedo correr mal? ¡Mista Ball! ¡Para ustedes! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Allá! ¡Ataquen! ¡No! ¡Puta! ¡Me cagaron! ¡Me cacharon! ¡Vamos a ganar un... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nah! ¡Vamos! ¡Ataca, ataca! ¡Bien! ¡Así me gusta, eh! ¡No! ¡Oh! ¡Tira! ¡Tranquilidad! 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 ¿Qué hacer en una situación así? ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Abrazo! ¡Ya! ¡Ataquen! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Abrazo! ¡Vamos! ¡Y! ¡Dos dos! ¡Vamos! ¡Sácalas! ¡Golazo! ¡Quita el bolazo! ¡No! ¡Tres tres! ¡Está muy reñido! ¡Tasty fans! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Metemos este gol! ¡Y ganamos! ¡Nos faltaría un campeonato y tomas! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres dos de chalaca! ¡Ganamos estos cinco puntos y ganamos todo! ¡Vamos! ¡Vamos por ello! ¡Ataca! ¡Oh! ¡No entró! ¡Calatos! ¡Estamos calados! ¡Oh! ¡Mira cómo se abrió! ¡Uh! ¡Ataca! 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 ¡Paren de bailar! ¡Viste cómo entró! ¡Entró con mi ritmo! ¡Vamos! ¡Patea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos por ello! ¡Gol! ¡Meto gol! ¡Y ganamos muchachos! ¿Cómo creen que va a salir esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ataca! ¡Oye! ¡Oh! ¡Y por supuesto que tenían que entrar el gol! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Me ganó el partido! ¡Eso es lo que tú crees! ¡Gol! ¡Vamos! ¡No! ¡Ataca la pelota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya! ¡Arjero! ¡Tú eres! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Campeón del mundo! ¡Juega Tasty! ¡Eso es todo por hoy! Bueno, todo por este juego por lo menos Creo que va a ser otro episodio de Soccer Physics Bueno, denle me gusta y suscríbanse Es gratis Muchas gracias a todos los que están viendo estos videos Un me gusta motiva Un suscribitor motiva Todo motiva Así es que lo hacen con entusiasmo Gracias a todos ¡Chau chau!